Disney estrena hoy en España su último film, La extraña vida de Timothy Green. Historia mágica e inspiradora acerca de una pareja felizmente casada, Cindy y Jim Green, que no ve la hora de formar una familia y vive soñando cómo sería el hijo que tuvieran. Cuando súbitamente el joven Timothy aparece en la puerta de su casa durante una noche de tormenta, Cindy, Jim y el pequeño pueblo de Stanleyville descubren que a veces lo inesperado puede brindar alguno de los mejores regalos de la vida. Un mágico relato familiar para disfrutar juntos desde los más pequeños a los mayores de la casa. No, 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 no. Pero ese pequeño chico de tu cara, es algo especial. Es nuestro algo extraño, nuestro pequeño miracle.